La escalera es un invento antiquísimo, pero la mecánica recién llegó con el siglo XX, cuando se pudieron aplicar diversos avances tecnológicos. En 1839, el industrial norteamericano Jesse W. Reno instaló en la estación de Corland Street, en Nueva York, un dispositivo elevador con unos 30 grados de inclinación para el uso de los viajeros. La escalera estaba formada por una cinta transportadora y carecía de peldaños. Estos recién fueron incorporados en 1920 por la empresa Otis Elevator. En 1921 ya se fabricaban escaleras como las actuales. Una escalera mecánica consiste en una cadena continua de escalones arrastrada por un mecanismo con motor eléctrico por medio de dos cadenas de rodillos, una a cada lado. Los escalones son unidades separadas. Van guiados por rodillos que corren por unas guías que los mantienen en posición horizontal. Cada uno tiene un eje acoplado a los de los demás escalones mediante una pesada cadena. Una gran rueda dentada, conectada mediante engranajes a un motor eléctrico, mueve esta cadena. Encima de cada baranda, hay un pasamanos que corre de manera paralela a los peldaños y prácticamente a la misma velocidad. En la cabecera y al pie de la escalera, los escalones forman una plataforma móvil nivelada con el suelo. En todas las escaleras mecánicas, el sentido del movimiento es reversible. Es decir, las escaleras pueden funcionar en sentido ascendente unas veces y en sentido descendente otras. Por razones de seguridad, la inclinación de una escalera no debe ser mayor de 30 grados. A su vez, la velocidad no debe superar los 30 metros por minuto. A su vez, la velocidad no debe ser mayor de 30 grados.